hola amigos que hay aquí miguel ángel aquí estamos en una plantación de anogales y mirar hoy os quiero contar una cosa en el mes de abril en esta plantación donde estamos hubo unas heladas durísimas al principio y aunque los árboles estaban totalmente dormidos lo que nos pasó es que se perdieron las yemas donde iban a salir las nueces voy a acercar a esta rama y las yemas que quedaron pues son estas y aquí mirar para que veáis el tamaño que tiene esta nuez pongo el mango del mango de esta navaja y estas nueces son las primeras que salieron y el árbol posteriormente por decirlo de alguna manera tuvo una segunda floración que ocurre o que ocurrió que en esta segunda floración nosotros ya no teníamos polen porque el polen de las el polen natural que teníamos en la plantación se nos había perdido que hicimos como sabíamos que esto iba a ocurrir cogimos polen lo guardamos y cuando hubo esta segunda floración de estas nueces que veis aquí y para que veis que la segunda floración son muchísimo más pequeñas que las otras pues lo que hicimos fuimos aplicar este polen y conseguimos que estas flores que se iban a perder pues agarraran cuajaran y estén aquí y esto lo cuento porque aunque económicamente no va a ser en esta plantación nuestro mejor año sin embargo personalmente uno siente bastante satisfacción cuando intenta dar la vuelta a las cosas que se ponen un poco oscuras no y entonces el haber conseguido que estas nueces que aquí tenemos como estas de aquí más pequeñitas hayan cuajado pues es una alegría así que os lo cuento y hasta aquí lo que yo os quería contar sobre nueces nogales y recordar que también podéis ver cosas de nueces relacionadas con la cocina así que nos vemos en próximos vídeos darle a like suscribiros a mi canal y hacer sonar la campanita adiós